Somos chileros, avión de papel Quiero vivir feliz y contento Parar el tiempo y contigo viajar Dejando unas telas en la tela del firmamento Irnos por el mundo en una estrella fugaz Quiero vivir feliz y contento Parar el tiempo y contigo viajar Dejando unas telas en la tela del firmamento Irnos por el mundo en una estrella fugaz En un avión de papel soy el piloto Vámonos por el mundo tomándonos fotos En un avión de papel soy el piloto Vámonos por el mundo tomándonos fotos Voy a decir que te quiero Vámonos a vivir a los mochileros Voy a decir que te quiero Vámonos a vivir a los mochileros Así que vente mi amor Nos vamos por la sierra o por la ruta del sol Después de Venezuela, Colombia y Ecuador Tranquila que la vista nos hidrata Sigo botando corazones por el mapa Mi amor Nos vamos por la sierra o por la ruta del sol Después de Venezuela, Colombia y Ecuador Tranquila que la vista nos hidrata Sigo botando corazones por el mapa En un avión de papel soy el piloto Vámonos por el mundo tomándonos fotos En un avión de papel soy el piloto Vámonos por el mundo tomándonos fotos Y ya me cansé, por eso me escapé de la rutina Te llevo para Chile, después para Argentina Camina conmigo mi nina, tranquila en la fonda del Aladino Que ya tengo programado nuestro próximo destino Voy pa' acá Después de Buenos Aires para piñar el mar Subiendo por Bolivia, vacamos pa' ensalar La vista en Machu Picchu nos hidrata Sigo botando corazones por el mapa Voy pa' acá Después de Buenos Aires para piñar el mar Subiendo por Bolivia, vacamos pa' ensalar La vista en Machu Picchu nos hidrata Sigo botando corazones por el mapa Quiero vivir feliz y contento Parar el tiempo y contigo viajar Dejando una estela en la tela del firmamento Irnos por el mundo en una estrella fugaz No, no No, no, no